que vos en un comienzo tenés una denuncia de contratación irregular de 384 empleados, pero lo que ocurre después es que eso ya se transforma en un título genérico de hay 384 ñoquis. Primero, si contrató solamente 384 empleados y se plantea que los 384 son ñoquis, no tendría que haber ido absolutamente ninguno nunca, o plantear que fueron dos, tres. Entonces, él tiene que empezar a explicar en cada caso. Y los que lo denuncian judicialmente tienen que mostrar realmente en qué es irregular. ¿Es irregular porque no tenían el título, por ejemplo, habilitante de las personas que fueron? ¿O no fue ninguno y ninguno marcó tarjeta? Bueno, eso después se tiene que mostrar. Esto es por una denuncia, sobre todo, más allá de C.L. Fierro, de la Fundación por el Cambio Climático, de Míguez, que lo que plantea es que hay contrataciones irregulares y además de todo eso, puede haber ocurrido lavado de dinero. Ahora, ¿de dónde sacó a las 400 personas que contrató Moritán? Son todos favores políticos. Pero pará, por eso eso no es delito. Digo, para que separemos y no estamos diciendo cualquier cosa. Contratar 400 personas es lo que hacen en todos los ministerios, todos, los de Romo, los de los amigos de Santiago Caputo, los amigos de todos los dirigentes políticos. Después lo que tienen que probar es que muchos de esos, o uno, solo con que uno haya sido un ñoqui, ya es un delito. Claro. Yo no quiero poner la intimidad. Si no simplemente cobrar un sueldo del Estado. Lo que les pido, chicos, en el móvil seamos muy cuidadosos, como recién, cuando abren la puerta y salen los chicos, retiramos la cámara, retiramos la cámara, mostramos a los adultos y si Pampita llegara, yo entiendo, no sé si está dentro o no, la verdad no lo sé, no tengo contacto con nadie y menos con Pampita, imagínate. Porque estamos hablando de 384 empleados y quieren supuestamente investigar si trabajaban o no trabajaban y eran ñoquis o no eran ñoquis. ¿Y cómo van a investigar en la casa de esta persona, en la casa de García Moritán, si trabajaban o no trabajaban? ¿Dónde tendrían que investigar si quieren investigar si trabajaban o no trabajaban? ¿El Ministerio de Modernización o no? ¿Dónde van a investigar? ¿Me entienden? ¿La denuncia es por 384 empleados irregulares? No, ¿los vas a investigar en la casa de él? No, tenés que ir al Ministerio. ¿Y entonces? Bueno, ahí yo entiendo que es por la Fundación. Por eso, son dos denuncias separadas, me parece. Bueno, puede ver, voten en la de los ñoquis. Yo te estoy diciendo que para la justicia no es lo mismo ir a meterse una casa que decidir ir a hacer una investigación en otra institución del Estado. Claro, claro, totalmente. No, en este caso sería solamente por lo que pasó en la Fundación Asociar. Hay una malversación de fondo. Fundación Asociar es una fundación que ayuda a personas vulnerables de la ciudad de Buenos Aires, es justamente de la ciudad de Buenos Aires. Y haciendo una venta de mesas. Venta de mesas en estos eventos. Damián, ahora me está escribiendo, Guati. Por eso, Pabuja, pertenecía a ese círculo. Como está el Club Amigos. Y sí, bueno, somos toda una generación de periodistas. Y me confirman que lo vieron usando las instalaciones de un hotel aquí en Puerto Madero. A Moritán. A Moritán. Ahora, ¿cómo es que Moritán duerme en hoteles de lujo, hermano? Contámela, Damián. Nosotros trabajamos hace 30 años para pegar un canje y nos piden 70 historias. Contámelo cómo este pibe duerme en hoteles de lujo toda la noche. Esto del hotel de lujo, sé que fue unos días y por préstamo. Yo tengo entendido que ahora está un departamentito de Saavedra. Ah, bueno, 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 bueno. Pará, 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 pará. Se quedó por unos días en el hotel. O sea, cambió el hotel. Y fue un departamento prestado. Un departamento prestado. O sea, porque acá también está... Porque uno lo puede ver. O sea, vamos... Recién lo vimos a Benjamín Micuña. Benjamín Micuña, aparte de ser un gran actor chileno, me cae bárbaro, es uno de los tipos... Su familia es una de las familias más tradicionales de Chile. No le vamos a contar la costilla a Micuña, pero sabemos que los Micuña Máquena son una familia fastuosa en Chile. Ahora, este... Entonces, uno no sospecha absolutamente nada de Micuña. Ahora, este pibe, al final, cuando la conocía a Pampita, ¿vino con una mano atrás y una adelante? Y ahora... A ver, aparentemente le armó un mundo de fantasía a Pampita, ¿no? Porque inclusive hasta hablaban de préstamos que había tomado como para llegar con un buen auto, con buena ropa, pero que no le pertenecían, ni eran de él hasta antes de eso. E inclusive iban más allá y hablaban hasta de una carta de documento que llegó de parte de alguien que era amigo, que le habría prestado dinero para hacer ese mundo de fantasía y que él no le devolvía. Yo quiero preguntarle porque me pasaron el dato el fin de semana, Damián. ¿Cómo andás, Federico? Te saluda. Y me contaron que él tenía como un cierto círculo de amigos que le prestaban plata para seguir el ritmo de Pampita porque no podía seguir. El estilo de vida. O sea, de a 5.000... Pero pará, de a 5.000, 10.000, 15.000 dólares. ¿Por semana? Por cada vez que tenía que hacer alguna salida o algo. Claro, me es muy difícil darte una cifra porque la verdad que la desconocemos y... Pero es por ahí. Pero sí, sí trascendió que por lo menos al principio de la relación tuve que armar todo un juego ficticio alrededor de lo que tenía y de lo que mostraba. Me dejaste con la boca abierta, Fede, con lo que están contando los dos. Me lo contó el fin de semana y yo no le creí. Ahora, Damián, que sabe mucho para que yo... Obviamente que Pampita es una chica... Lo digo, o sea... Invitar a la morfa... No la vas a llevar a Pampita a comer un choripán a la cotanera. Podés llevarla, pero... ¿Por qué no? Sí, pero... No empecemos, no, no. No estigmatice. No entiende nada. No, no, no. Pero no la vas a invitar a pasar el fin de semana a un hotel dos estrellas. Bueno, diría como un choripán ahora. Sí, sí, sí. Bueno, pero Diego no es Pampita, chico. Yo no soy Pampita. No, lo que reconfirió... Por eso pasan las cosas que pasan. Es que Moritán estaba quebrado al momento de conocer a Pampita. Estaba quebrado. Pará, déjame... Damián, déjame un segundo que quiero volver a la casa porque estamos a 28 minutos del allanamiento. Crónica, primer móvil en vivo cuando surgió esta información. Estamos un paso adelante y, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo tengo el horario 8 y media. Está confirmadísimo el allanamiento, chicos. Van a esperar seguramente tal vez que este programa salga del aire. Tal vez no, porque es 8 y media a la hora pautada. Dale, Vinotti. Vos, dale, Agustina. Sí, Diego. Incluso también van a esperar un poquito más porque al partir de nuestro vivo han llegado otros medios, otros colegas a esperar, ¿no? Que llegue el allanamiento a esta casa, a esta modesta casa de Barrio Parque. Los vecinos dan vueltas. Todos bien, todos... Está bien chumete el barrio, ¿no? Todos vienen a ver qué pasa. Pasean sus perros, salen con sus bicicletas, caminando porque es el tema del día. Fíjate como de aquella calma inicial, ¿eh? En el momento que van a llenar esta casa. Desde el arranque de tu móvil allá, en el final del programa de Tomás y de Monse, ahora... Perdón. Hay muchísimo más movimiento. Los vecinos salen a caminar, aprovechan a venir por esta cuadra, ¿no? Para ver qué está pasando. Y es lógico, ¿no? Porque hay un inminente allanamiento que tiene que ver con la actualidad de los argentinos también, ¿no? Este lugar vivía un político, claro, vivía un político que va a ser allanado por una fundación que tiene con la modelo, ella es la marina, o así ella se vende en las redes. Ahí Ponce tiene la respuesta. El allanamiento es por la fundación ayudar. Asociar. Asociar. No es por esta causa de los 300... Lo que hay que ver es si hay una denuncia aparte por la fundación o tiene que ver con la denuncia que plantea que las irregularidades cometidas con los contratos de los empleados puede haber generado lavado con la fundación. Dejame que le mande un cariño a Damián. Damián, querido, siempre un gusto escucharte, viejo. Igualmente, viejito, un abrazo. Abrazo, hermano. Damián Rojo, gran colega, amigo de muchos años, lo mismo que Guati. Como saben, ¿eh? Y una banda más de amigos. Esa es otra, que sea una pata de la causa principal o de la investigación principal. Tanto hablamos de causas conexas, tal vez es una pata de la causa principal porque es la única denuncia en realidad que trasciende. No hay una denuncia, públicamente pongamos cubos, denuncia en fundación no hay. Y los está esperando, ¿viste? Porque tanto te han dicho, nos han dicho, el tipo está sentado, escucha y dice, este también, este también, vamos tachando la doble, ¿no? Sí, vos tienes la sensación de lo que vos decías hace un rato, Diego, esto de que se lavaron la boca diciendo que la corrupción, que la corrupción, que la corrupción, un ñoqui por día, supuestamente. Más de un ñoqui por día, ¿no? Cuatro, cinco, platos grandes de ñoqui por día cocinaba este pibe. Pero no sé por qué me mirás así. No, no, porque están hablando sin haber corroborado los hechos, esperá un poquito, esperá que están investigando todavía. Porque es algo verídico, por algo que se están investigando todavía. Pero vos, cuando fue lo de la morza y la nata, fue Aníbal Fernández, fue Aníbal Fernández. Después no te vi pediéndole perdón a Aníbal Fernández, ¿eh? Pero bueno, por eso hay que esperar. Ah, bueno, bueno, bueno. Es un proceso, porque vos estás castigando a alguien sin saber. ¿Cómo está el de la morza? Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo está el de la morza y qué sentido? No, esa fue... La nata está mal. Bueno, pero no le voy a dejar de la nata. Sí, sí, más allá de eso. Pero esa fue una mentira organizada que directamente se hizo una semana antes de las elecciones. Para que gane Vidal. Sí, diciendo que tenían comprobado que Aníbal Fernández era narcotraficante. Un delirio. Ahora, yo lo que digo es, si es mentira que hay 400 ñoqui, si es mentira que la fundación... No es muy fácil aclarar todo, sentarse. Si no aclara nadie. Por eso digo... ¿Por qué vas a aclarar algo que no hiciste? ¿Por qué lo vas a aclarar? Porque está todo el mundo hablando de este tema. Me parece importante. No, 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 claro. Listo, sigo trabajando. Vos todavía trabajamos. Hay un allanamiento. Ah, claro, el allanamiento. Hay un allanamiento. No, pero no se puede así. Pero hay un allanamiento de la justicia. No, no. No es un capricho. No es una discusión de los medios. ¿Qué tiene ese teléfono? ¿Me diste el policía afectada? Hay un allanamiento. Bueno, hay una orden de allanamiento. Lo que pasa es que... Ahora no lo veo. No, la orden está emitida. La orden está emitida. Por ahora lo están investigando. Después de que lo investiguen, pueden hacer un llamado a indagatoria. Si realmente lo llaman a indagatoria, ahí con un abogado, Roberto García Moritán, se va a buscar defender de las acusaciones que le realicen. Jorge Macri en las PASO de 2023 sacó 28,66%, el actual jefe de gobierno. El segundo fue el senador Martín Lustó con apenas un punto menos, 27,16%. Por eso es que fue tan importante. Roberto García Moritán... Con el que Moritán sacaba dos puntos. Definía la elección. No creo que saque más de dos puntos en una elección. Bueno, con dos puntos... Con dos puntos... Perdía a Jorge Macri. Pero perdía a Jorge Macri. Sí. Yo quisiera escuchar a Jorge Macri, precisamente, al jefe de gobierno. Quisiera escuchar al jefe de gabinete. No, le dijo, le soltó la mano. Bueno, pero ahora, ¿por qué es grave esta situación? Estamos hablando de 400 ñoquis del ministro de producción de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero ahí es toda Moritán. En menos de un año. Es más de un ñoqui por día. Esta es toda Moritán, ¿eh? Es toda Moritán. Bueno, no importa, pero es de Moritán, pero de nuevo, hay un jefe de gobierno que tiene la responsabilidad. No lo hemos escuchado. No sabemos... Creemos que pide la renuncia de Moritán, aunque no está claro el todo. Cuando le piden la renuncia, Moritán dice, a mí me tiene que pedir la renuncia a Mauricio. Sí. ¿Es así? Eso es lo que se sostiene, pero además porque Mauricio Macri es el jefe político de todo el espacio del PRO. Es como plantear alguna cuestión de diferencia, sea en Unión por la Patria. Y, por lo menos hasta hace muy poco, la jefa de Unión por la Patria es Cristina Kirchner, aunque ella no esté en un cargo de fondo. A ver.